Instalación del Congreso Columnista Paloma Valencia Se instaló la segunda legislatura del Congreso en medio de un largo discurso del presidente Petro, una posición respetuosa y firme, y un agitado ambiente político que en algo y con estrechez logró alterar los planes del gobierno. No ganó la presidencia del Congreso la candidata al gobierno, sino una postulación individual del senador Iván Name. El discurso del presidente fue menos virulento que los que hemos presenciado en los últimos eventos, y pese a lo largo fue poco profundo en los grandes temas de la mansión. Sorprendió al decir que la guerra del Estado contra la insurgencia se había acabado. Me parece un gran avance que ahora que están en el poder empiezan a ver que el gran problema no es político, sino de economías ilícitas. Yo comparto claramente ese diagnóstico. Me aparto en la idea de que hay diferencia entre quienes dicen tener banderas políticas y quienes reconocen más francamente su calidad de delincuentes. Hay que insistir en que toda la criminalidad es igual. No se puede olvidar que las FARC eran el primer cartel de cocaína del mundo. Fueron reemplazados por el cartel de Sinaloa que ejerce las mismas funciones y cometen exactamente los mismos delitos, a excepción del secuestro, que hace las FARC aún más abominables. Insistió el presidente en su diagnóstico de que el mayor problema de Colombia es la inequidad en la distribución de la tierra. Es una definición que siempre me ha parecido no solo precaria, sino insuficiente y sobre todo equivocada. La tierra en casi ningún lugar del mundo es el insumo más significativo en la producción de la riqueza. Tal es el caso de Colombia donde el sector agropecuario en un buen año apenas representa el 7% del PIB. El agro en todos los países desarrollados no es un factor de riqueza, sino de seguridad alimentaria y por lo tanto se subsidia. Los problemas de pobreza y de inequidad de nuestro país requieren por el contrario innovación, transformación, educación. Yo veo a los jóvenes colombianos aún de las zonas rurales interesados en otros asuntos. Lo que quieren es oportunidades para hacerse ciudadanos del mundo, tener ingresos y movilidad. Algunos que están en el sector agrícola necesitan pasar a ser agroindustriales. De la panela pasar a ron, convertirse en transformadores de los productos y desarrollarlos como exportadores. Habló nuevamente el presidente de un acuerdo nacional. Se les olvida que ha pasado un año donde invitaron al diálogo, oyeron a todo el mundo y a nadie escucharon. Dejaron colgados a los aliados que pretendieron apoyarlos. Ninguno de los aportes fueron tenidos en cuenta y sin embargo podemos pensar en una gran discusión nacional sobre los grandes temas de la nación. Pero no para ceder, como dijo el presidente, sino para concertar y construir. En salud, el sistema quedó desfinanciado en 8 billones para este 2023. Le propongo al gobierno apoyar mi proyecto estatutario de reforma a la salud para mejorar el sistema y construir sobre lo construido. En seguridad, en el 2023 el país ha tenido 52 masacres. El secuestro ha aumentado en un 126%, la exterción un 33%, el luto a personas un 16%. Le propongo al gobierno una política de seguridad sin impunidad, penas efectivas, una con la morada en alto y en el territorio con los colombianos. En turismo, el gobierno le puso IVA del 19% a los servicios hoteleros y aumento del IVA del 5 al 19% a los tiquetes aéreos. La ocupación hotelera estuvo entre 43,2% y 51,3% en semanas altas. Propongo bajar el IVA a los servicios hoteleros y los tiquetes aéreos, incentivos tributarios a todo el sector turístico. Debemos doblar el número de turistas al año. En materia minero energética, la aprobación del Tratado Escazú, las territorialidades campesinas, la amenaza del nuevo código minero, el aumento del impuesto de transferencia eléctrica del 1 al 6% en energías no convencionales tienen el jaque a todo el sector. Propongo que apoyemos a los pequeños mineros con tecnología y formalización, sin sacar la minería grande que puede hacer inversiones y garantizar cuidado de libertad. Reformemos la consulta previa para que no sea un veto. En materia laboral, la propuesta laboral de Petro no genera un solo empleo. Repropongo reclamitar mi ley de escalera de la formalidad, crear la tarifa cero en renta para nuevas empresas. Eliminemos los excesivos costos de los trámites innecesarios que impone el Estado.